Gracias por el contacto informativo, lo establecemos desde la superintendencia de las instituciones del sector bancario, donde se genera información de último minuto y es que el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, consigna una solicitud para el bloqueo de las cuentas de diputados de la Asamblea Nacional de Inmediato. Vamos a escuchar sus declaraciones. Aplique las medidas preventivas a un grupo de personas que han sido designadas por el usurpador Juan Guaidó como directivos de algunas empresas venezolanas, entre eso la empresa petrolera Cicco, venezolana que está en los Estados Unidos y que a través de una trama que tiene él de corrupción se ha apoderado del dinero de todos los venezolanos. Esa no es una empresa que es del Estado, que es del gobierno, una empresa que es de todos nosotros, de todos los venezolanos, hombres y mujeres de aquí, y han hecho una maniobra, él y su banda de delincuentes, para apoderarse del dinero de esas empresas, en combinación con algunas personas cercanas al señor Donald Trump. Empresas pues que, lamentándolo mucho, tienen un valor de 34 mil millones de dólares y el señor Juan Guaidó la remató en 1.500 millones de dólares, produciendo una pérdida multimillonaria a todos los venezolanos. Por tal motivo, nosotros hemos acudido a esta instancia a solicitarle que se impida cualquier tipo de negociación que vaya a hacer el señor Guaidó y su entorno de delincuente a través del sistema financiero venezolano y de la banca venezolana. Igualmente a cada uno de esas personas que la estamos mencionando aquí, y a su socio y cómplice, el señor Rafael Ramírez, que también se ha prestado para hacer esa maniobra, para dar los datos, y para aprovecharse del dinero de todos nosotros los venezolanos, de esas empresas, tanto en Estados Unidos como en Colombia, y se le está solicitando que se impida cualquier tipo de negociación, el bloqueo de las cuentas de estos señores, y también se hace un llamado y una solicitud al Estado venezolano para que en todas sus instancias del Poder Público, el Poder Nacional, el Poder Estadal y el Poder Municipal, para que se abstengan a hacer cualquier tipo de negociación con este grupo de personas. Y también se va a hacer lo propio en esta solicitud a las personas naturales y jurídicas quien decidan hacer cualquier tipo de negociación con estos señores. Vamos a solicitar que inmediatamente se le aplique la normativa legal para impedir que estos señores utilicen el dinero de las empresas que se han robado en el exterior, que son de todos los venezolanos, para desestabilizar nuestra patria, para crear hechos de desestabilización y de terrorismo aquí en Venezuela. Aquí se menciona al grupo de personas que se han enriquecido con eso, igualmente los que están en Colombia y que tienen mansiones y viven una vida ostentosa, no sólo en Colombia, Estados Unidos, sino también en los países que están denominados como el grupo de Lima. Hacemos esto para que el pueblo de Venezuela esté atento, reciba pues de esta institución, igual que de la Contraloría General de la República, la información de quiénes son las personas que van a... desde el momento que se decida aquí, están inhabilitadas y están bloqueadas sus cuentas para que se abstengan a hacer cualquier tipo de negociación, porque también se le va a aplicar las mismas medidas a ellos, porque no vamos a aceptar, bajo ninguna circunstancia, que el dinero de todos los venezolanos se esté manejando de forma irregular para crear terrorismo y zozobra en nuestra patria. Nosotros queremos pasar unas Navidades tranquilas, unas Navidades contentas, en paz, como nos las merecemos todos los venezolanos. Ya el bloqueo del señor Guaidó y del señor Trump, bastante daño le han hecho a nuestra patria, a cada uno de nosotros los venezolanos y venezolanas, y ahora que tenemos nuevamente las farmacias con los medicamentos, las bodegas, los supermercados, con todos sus productos, quieren seguir estos señores entorpeciendo el libre desarrollo de la economía en Venezuela. Todas las calificadoras de riesgo dicen que Venezuela tendrá un crecimiento el próximo año. La empresa petrolera venezolana tiene un 25% de crecimiento en su producción, y hoy, por cierto, en estos días está el presidente de PDVSA en la OPEC, haciendo lo propio y dando esa palabra de aliento que nos interesa a todos los venezolanos y al mundo, de que el mejor petróleo del mundo, que es el venezolano, ya está aumentando su producción. Entonces, hago un llamado, no sólo a el Estado venezolano, sino a cada uno de ustedes, especialmente a los medios de comunicación, para que transmitan esta iniciativa de la Contraloría General de la República, como máximo órgano de control fiscal y el órgano del Estado venezolano que combate la corrupción, para que todos los venezolanos estén atentos de cuáles son estos señores, esta banda de delincuentes que dirige el señor Guaidó y que se ha hecho multimillonario con el dinero de cada uno de ustedes, los venezolanos. Señor Contralor, esta medida sería hacia cuántos funcionarios o si no hay funcionarios, me refiero a diputados de la Asamblea Nacional y cuáles, si pudiese decirnos los nombres. Bueno, ahí hay un diputado que es Juan Guaidó, que está usurpando la presidencia de la Asamblea Nacional en desacato. Nosotros estamos presentando la lista de ciudadanos. Esto corresponde, pues, no es porque sean diputados o no, simplemente son porque están en una trama de corrupción sin precedente en Venezuela y en el mundo, independientemente que sean diputados o no. En este caso, él es diputado y el señor Julio Borges también es diputado, quien vive una vida de príncipe en Colombia con el dinero que se robaron de la ayuda humanitaria, que también lo referimos aquí, pero en su mayoría son personas que no tienen absolutamente nada que ver con el Parlamento Nacional. Son personas que se han prestado a robarle el dinero a todos los venezolanos. Son unos delincuentes comunes y corrientes. Bien, escuchan ustedes declaraciones de Elvis Amoroso, quien daba cuenta de parte del proceso que se va a abrir, parte del bloqueo a las cuentas bancarias de diversos diputados que están dentro del referido documento. Es importante resaltar que la Contraloría General de la República también ha emprendido unos planes precisamente para proteger el patrimonio nacional. Esta información la tenemos ampliando en las próximas emisiones de la noticia. Por lo pronto retornamos al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.